Bueno, estamos en la zona de Viales, pero no hay de Tita Melchorita. Vemos las condiciones desde que llegamos, condiciones que no corresponden a una institución donde hay niños. No solamente lo mal que está esta fachada, sino la vecindad que tenemos Mamala del costado. Mamala implica, ustedes ya lo saben, plagas de ratas, desagüe, y esto de acá es lo que hay que hacer. Pero no solamente es mirar lo malo exterior, tenemos que mirar lo malo que se viene dando adentro. Por más el esfuerzo que hace la profesora, no tenemos la oportunidad de poder lograr una concentración de estos niños que es el mayor esfuerzo. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, profesora! Ahora, disculpe que vengamos a meternos a su aula y conocer un poco esta realidad de un invierno que se acerca. Cuéntenos usted, pone duchas en invierno. Vemos que la condición del techo pues está bastante mala. También las paredes. Cuéntenos un poco. ¿Cuánto tiempo tiene usted acá y cuál es la realidad de este pronoilla? En realidad funciona 15 años este pronoilla. Pero mire cómo está todo heterogedado. Y solamente apoyamos las madres y familias. No hay otro apoyo. No hay apoyo de la municipalidad, la UGEL, la red, el gobierno regional, el Papa, nadie. Nosotros solamente trabajamos más con las parejas. Nada más. Y siempre tenemos que buscar apoyo. Hace cuatro años atrás, el gobierno regional nos armó permiso. Todas las paredes, el techo. Ya se nos viene el invierno y cuando llueve, todo, todito nos moja. Toditito, va a ser una laguna acá. Por eso le estaba diciendo a la mamá. Mira, la puerta ahorita ya se nos viene. No puedo ni cerrar. Me cuentan que ayer jaló un poco la puerta y casi se desmorona todo el local este. Mira, la puerta ya está todita, con miedo y jalando. Acá están las madres también que han venido el día de hoy. Y dígame una cosa, hay un tema que acabo de hablar con la directora de UGEL, ratas. Plaga de ratas. Sí, sí. ¿Están entrando ratas? Sí, sí. No, justo ahí está la señora que va a ser un puesto veneno. ¿Tú has visto ratas? Sí, por allá. ¿Ah, sí? ¿Y qué cosa le dices tú a las autoridades que te ayuden? ¿Qué les piden? ¿Que nos maten esas ratas? Sí. ¿Ah? ¿Qué les piden ustedes? A ver. ¿Quién toma el nombre del salón? ¿Cuál de estos niñitos me cuenta algo? ¿Ah? ¿Qué cosa? Cuéntame. ¿Ah? Cuéntame pues. Estos son los niños que están acá, allá están sus madres. Vean, tenemos la visita adelante. También de la gerenta de desarrollo social de la municipalidad. Qué bueno. Porque estamos, soy hermosa. Hemos venido a ver. Bueno, usted ya creo que conoce la realidad de todos estos sitios. Y hay un clamor. Se han encontrado ratas acá adentro. Están, digamos, se sienten abandonados en este momento. Y hablamos con el alcalde Alex Bazán. Y vean, vean, la profesora Angelical también. La profesora está con los colores angelicales. A pedirles, por favor, el clamor. Bueno, porque la UGEL no está haciendo nada. La red, que debería estar viendo la derratización. Esto no hace nada. Y pedirle que en sus manos quede, tal vez, una cita. Una cita de varias instituciones. No, de esta parte, Jorge, buenos días. Y te felicito por la labor que estás haciendo. De venir directamente después del cronadí, que necesita la verdad la ayuda. La fe que todos hemos visto la puerta. El alcalde nos dijo, Angélica, por favor, anda. Yo ya está del incamino por llegar. Pero hemos venido adelantando. Y yo creo que el alcalde no va a llegar. Y yo creo que es un módulo. Más que todo, la registración. Y hacerla inmediatamente porque los niños pueden ser los niños también. Porque tienen los riesgos que están ustedes llevando. Es fuerte que esperemos que llegue al alcalde, no más. Pero sí, yo creo que el alcalde no va a apoyar más que todos los niños. Lo primero es los niños. Con esa parte, esa más para contribuir. Nosotros agradecemos bastante esa presencia. Cuéntenos. Estamos acá con la vicepresidenta. Y la presidenta, por favor. Bueno, se dio, parece, el milagro el día de hoy. Sí. Y están consiguiendo ustedes un apoyo directo. Sí, gracias a Dios estamos consiguiendo el apoyo de la señorita Mozarata. Del alcalde que dice que va a venir en algunos momentos. Nos estaremos esperando. Después esperaremos hasta el momento en que llegue. Porque en realidad sí necesitamos el apoyo del aula. Como ve, todo se está cayendo. ¿Les cuentan que ayer la directora cerró la puerta y se le desmoronó? Vean ustedes, se está cayendo ahí. Justamente ayer como yo vine a recoger a mi hija y ya pues yo era la última mamá en recoger, ¿no? A mí, a mi hija. La profesora fue a cerrar la puerta y casi se queda con la puerta en la mano. Profesora, ¿qué decirle ahorita que ya están acá la señora Mozar, por encargo directo del alcalde, el requerimiento básico? Ustedes me han contado que los baños también están a media, no tienen tacitas, pero no funcionan. ¿Qué podemos hacer también nosotros como medios? Porque esto es tarea de todos. Los prononías es tarea de toda la ciudad. Sí, pues que nos apoyen, porque nunca tenemos apoyo de la UGEL, más por los niños, ¿no? Es por los niños con cuidado, ¿no? Ahorita se tiene todo y al menos si sale un animalito por ahí, a veces yo también tengo miedo, ¿no? ¿Qué hago yo? Corriendo ahí y a ver a veces me pueden apoyar, arreglarlo, ¿no? La puerta, ya fin de mes tengo reunión acá con los niños también, a ver, a ver. Claro, y un tema también es que decirle a la UGEL que cuando les dicen vamos a marchar, ustedes son los primeros que llevan a los niños bien arregladitos, todo, pero no reciben nada de parte de ellos. Nada, nada, no tenemos apoyo de la UGEL. ¿Usted puede cometer una infidencia conmigo? ¿Puede mostrarme por dónde están los huequitos de los gatitos esos que se vienen? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver porque, señores, no vayan a pensar de que nosotros hemos venido a engañar acá. No, 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 déjalo ahí. Acá han tenido que taponear porque por ahí están ingresando. Por ahí están ingresando, han tenido que tapar las madres y realmente se necesita una desatización acá y el apoyo. Vean ustedes lo que se viene, el invierno que se viene para estos niños. Acá están los servicios higiénicos. Por ahí algún amigo que tenga sanitarios completos, les pediríamos el apoyo. Acá están estos niños, vean ustedes la condición. ¿Están ingresando también? Esto también, vean acá. Esto jala, esta humedad jala también muchas cosas, señores. Es simplemente el inicio. No hay lavadero. No hay lavadero. A Huil te han conseguido ya ponerle ahí porque ya tienen sus papeles de cofotri, pero no hay ni siquiera un lavadero. Hay que hacer un trabajo en conjunto y esperemos que esta acción inmediata y a la que felicitamos a Moza Arata fue porque ya la conocemos. Bueno, renegamos con ella, pero al toque funciona también. Ya la vemos trabajando. Y bueno, felicitaciones, señoras. Misión cumplida, creo. Y el otro paso es que ustedes sigan fastidiando a la gente. Sí. No creo que tanto fastidiado. Lo que queremos es apoyo. Apoyo para los niños. Verán que está como pulga en la oreja porque tienen 50 pronoísis y 50 instituciones atrás. Así que el que está fastidiando es el que realmente merece ahí. Es trabajo a ustedes. Sí. Hacerle recordar a la autoridad. Porque la autoridad tiene un montón de chamba. Para terminar atrás, yo creo que también agradecemos a ustedes su presencia y sabemos su corazón humanitario que usted tiene con los niños. En realidad estas zonas son de padres que normalmente no tienen las posibilidades de mandar a sus niños a un CDI. Pero tenemos que el gran valor de que acá en los CDI, los niños salen también muy, muy bien capacitados. Tenemos muchos niños de promociones que están saliendo con los primeros puestos. Tenemos una profesora que a base del sueldo que es de 200, 180, 300 soles. Ella tiene el corazón de... Es vocación de servicio realmente. Es una vocación porque es pacienciosa, les atiende a los niños en cada momento. Les está atendiendo, lavándole, cuidándole, atendiendo, viendo las prioridades de ellos, lo que tienen. Entonces agradecemos también a la profesora en este tiempo. Le estábamos pidiendo, también a verlo que él, porque ha salido una resolución del comercio que ella nos enseñó, que es para todas el reintegro de 320, creo, que ella recibe su juicio. Con 300 soles nada más. Está bien un especialista, dicen del UGEL, también hay que hacerle claro eso de ahí. Sí, entonces la profesora sabemos que ella tiene su familia, tiene sus hijos. Yo digo, con 300 soles una persona no puede. Vamos a la vocación que ella tiene y mide muchos años. Me va a tener que dar la fórmula para estarla ahí con 300 y yo tengo que dar eso. Le agradecemos a también a usted, al periodismo, a la prensa, que usted haya movilizado a las autoridades. Como dice, estamos un poquito desamparados, pero gracias a usted. Por los niños todo, por los niños todo. Más por los niños, porque ellos son los futuros del mañana. Así es. Allí van a ver a un doctor, un alcalde, un presidente, un presidente, una doctora. Entonces, en ello tenemos que trabajar. O sea, fijaros, nosotros ya pasamos. Pero como padres, queremos un futuro mejor para cada uno de ustedes. Ok. Y queremos para eso. Y por eso agradecemos a usted. Que Dios los bendiga, bendiga a su familia, a las autoridades, a los que nos llene más de salud. Gracias, gracias por su educación humanitaria. Ok, muchas gracias. Como hoy le damos muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas bendiciones, pastor. Dios los bendiga, señor. Gracias. Gracias. Ok, chicos. Ajá, y les dieron sorpresa. ¿Qué les han dado? ¿Ah? A ver, su fruto y su galleta. ¿Ah? Ah, les digo algo bueno. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chicos. Chau, chau, chau. 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 Nunca embarcar Mejor tentarse A dejarte intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil Empezar Sé Que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día se irá Y así será La vida cambia Y cambiará Sentirás Que el alma Vuela Por cantar Una vez más Gracias a ti Gracias a ti Llegar a la meta Con la ayuda de todos Es algo extraordinario Grupo de Primera Punto Com El equipo de asesoría Consultoría Y prensa De mayor credibilidad Anuncia llamando al Nueve noventa y seis Sesenta y cuatro Treinta y uno Cincuenta y seis O también Ubícanos en Urbanización Santa Rosa Manzana de Lote doce San Vicente San Vicente Un saludo